Vamos a empezar a lanzar por ese punto de que acaban de enterar con las televisiones, el sistema de televisión en España, el público, pero el público no es sostenible. Esto es como lo se ve desde los sindicatos de Televisión Federal. No solo sostenible, sino que es necesario para que la democracia exista. Los todos los ciudadanos en este país, por la Constitución Española, tienen derecho a expresar su libre opinión y a recibir una información veraz. Todos los medios públicos tienen esa obligación. Radio Televisión Española y cualquier otro medio público, tienen el deber de recoger ese artículo de la Constitución de estar al servicio del ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos? ¿Ciudadanos represivos? ¿No será lo pasivo que se sienta delante de la televisión y escucha y no piensa nada, no discute, tal vez sea desacreditada, clase política, porque vamos a programas de consumo. Entonces ha cambiado, de hecho, a mí está muy raro, porque la mayoría son jóvenes, ha cambiado el conflicto. Y entonces, cuando tú programas en una televisión, ¿para qué ciudadana? Tiene que ser para todos. Una televisión pública tiene que ser para cada uno. Y el perfil no es homogéneo. Los jóvenes, vengo hoy en otros formatos, son más exigentes, ha aumentado la calidad del uso de la tecnología. No sé si ha aumentado la calidad de exigir una información, un entretenimiento de calidad, una cultura de calidad. Y lo más importante es por qué comisiones apuestan por lo público. Comisiones NRTB es un sindicato, una sesión sindical, donde más allá de los derechos, las condiciones de trabajo han luchado en toda su historia por el modelo de financiación de NRTB. Por un modelo de servicio al ciudadano, de muchos compañeros que nos han antecedido, que han peregrado para que existan consejos informativos. El viernes pasado tuvimos las elecciones de consejos informativos, en el año de octubre, después de más de 25 años de lucha, donde no solo es en contra de la manipulación informativa, y en eso comisiones denunció a la empresa en la capa del bebé, y aquella famosa sentencia de CSO, de Dutasio, teniendo lo que decir en el informativo. Pero también hemos venado para que un profesional, que muchos de ustedes son, hay muchos profesionales que puedan tener la cláusula conciencia, pueda no firmar una noticia si esa denuncia está manipulada. Eso falta en este país muchos de los medios, en esos medios privados que se están hablando. Como sindicato exigimos que los principios de programación que tienen como un público público se cumplan. Nosotros creemos que no hay voluntad de no cumplirlo. Hay errores y cuando hay errores lo decimos. Decimos que este programa no cumple con el servicio público, no cumple con los contenidos, no cumple con una financiación pública del dinero de todos los ciudadanos que tenemos que dar. Entonces nosotros somos críticos. Como programa por España Directo no tiene sentido una televisión pública, además de una productora quitando empleo. No tiene sentido esa banalización en algunos tipos de programas que hemos criticado. ¿Por qué es necesaria una financiación fuerte para que tengas una radio televisión pública fuerte? Porque si tú no tienes una financiación fuerte no puede ser programa de calidad. En esos programas de calidad nosotros también defendemos que no tiene que estar, que sea la radio televisión pública, los programas todos comprados de productora. Si nosotros compramos todos los programas de productora, las grandes productoras son las que tienen acceso a ese medio y no los profesionales independientes. Por ejemplo, en Red Rubén, en la 2, en Miradato, hay un convenio con esta casa, la Casa Encendida, para nuevos creadores que hace un formato de contometraje, igual que en el programa que se quita el otro domingo de la Casa Encendida. Ahí estamos en el Parlamento para exigir o criticar acciones del gobierno. En estos últimos años, el sector audiovisual ha tenido muchos cambios. Muchos cambios de brisa, y de brisa entre comillas. Muchos cambios también con las presiones de la organización que representa el Congreso del Corral, de UTEC. Esas presiones hacen que este gobierno haga una reforma muy precipitada. Nosotros estamos de acuerdo con la financiación pública total. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga por reales decretos las reformas, sin debate parlamentario, hurtando a la soberanía del Estado, que lo presenta el Parlamento, ese debate y que se haga con detenimiento. También, cuando estuvo todo el debate, que el R2PE no tiene que tener publicidad, que no tiene una competencia, o tenía una competencia de leal con las televisiones privadas, seguimos teniendo audiencia. Ese debate que la audiencia, es decir, los ingresos publicitarios que nosotros dejamos de recibir, lo ha recibido otro. Voy a ver a los datos. Tanto Telecifo como Telecifo ha aumentado esos datos de septiembre al 27% de su ingreso. Luego, si están en crisis y tienen problemas, es porque se van aprovechando la crisis del Estado para la expediente. Porque ellos han tenido beneficios. Pero teniendo beneficios, el R2PE ha tenido más audiencia. Otra de las cosas. Cuando se habla del número de empleados que tienen una empresa pública y una empresa privada, no hablamos de la subcontratación y de la segunda subcontratación. Muchos de los trabajadores del sector artificial están poniendo 1.000 euros 600 euros. Con horas, más de 12, 14 horas. Eso es lo que se quiere. Es decir, se quiere a volver al siglo XIX. Es decir, tampoco hay una competencia leal, porque nosotros hablamos de un Estado de derecho. Un Estado donde se respete la jornada. Se habla muy bonito de la conciliación de la familia laboral. Es que eso no es posible, es decir, trabaja 12, 14 horas. Y si encima pagas poquito, tampoco. Otra rueda de suerte. Ha presentado que a nosotros nos quite los canales. Que nos quite un canal público. Y presento una proposición de ley, el día 16, para que nos quite un canal. ¿Qué pasa si nos quitamos un canal? Está quitando a la radio televisión pública oferta. Si un canal múltiple, tú tienes cuatro y uno de ellos tiene que ser HD, te está limitando tu capacidad productiva. Y ahora voy a hacer unos referentes que no son nuestros, que son de los expertos, de los sociológicos. La mayoría de esta sociedad, la española, se informa, se entretiene y se informa a través de la televisión. Los más jóvenes se utilizan las nuevas plataformas. Pero la mayoría, si informa, se entretiene. Hay expertos y estudios europeos donde habla de dos Europas. Una norte y el sur donde estaría enclavada España. España no gasta en oferta cultural. Entonces, si la mayoría de la gente utiliza el medio público, las televisiones, perdón, para informarse, entretenerse y informarse, ahí tiene un papel fundamental la televisión pública. ¿Por qué? Porque las televisiones privadas, su origen y su objeto de ganar dinero, como dice el lógico, y le prima a malo comercial que servirá a ese servicio público. No harían determinados tipos de expertos. Nosotros hemos tenido cambios. Yo creo que el RTV ha tenido cambios sustanciosos en lo que es informativo. Informativo puede tener fallos puntuales y tiene fallos, pero no hay conducta de manipular como había antes. Lo que sí es verdad, que ahora tenemos que ser críticos, que Radio Dirección Española empieza su inicio con la corporación del RTV, con la directora Carmen Cazabel. Hay una disminución de los directivos, que teníamos una plantilla de 9.000, pasamos una plantilla de 6.000, pero cuando viene Luis Fernández, hay una imagen pública buena, porque su de la audiencia, pero aumenta los directivos externos. Y aumentar los directivos externos hemos pasado de la dependencia política del gobierno de turno a la dependencia del poder económico de turno. En Radio Dirección Española, mucha de su programación es de productoras como media pro. O es de determinadas productoras vinculadas al poder económico, porque algunas no están vinculadas a un partido político. Es del poder económico. Hoy se llama de una manera, menos de otra. Nosotros lo estamos defendiendo, después de haber defendido durante varios años los consejos informativos, la mesa de producción propia. En este momento estamos con un preacuerdo para que esa mesa esté, para que no haya nadie que no esté ocupado totalmente, que toda la producción se haga por la producción interna. Porque si todo se compra, sobramos trabajadores. Pero que si todo se compra a grandes productoras, también no hay empleo en la calle. No hay empleo a esos nuevos creadores. No hay empleo tampoco a que sea un motor del sector radiovisual. Esa mesa de producción propia está imparada. Estamos pendientes de la dirección hacia esta propuesta. Y hemos tenido durante todo este año movilizaciones. Movilizaciones en defensa de la producción propia. Y también porque esas productoras que estamos comprando, muchos de los contenidos son discutibles. Por el tema del canal cultura, que sé que estos días tuvo el director del canal Nato Cultura, que estuvo hace a la hora de ayer, me parece, tal vez no acá. Ese canal no se lleva a constituir, no te explica por qué no se constituye, y se fusiona la 2 con el canal cultura. La 2 tiene que tener ese servicio público, tiene programas de calidad, pero le falta estructura de programación. Por mucho que nos guste una taza de chocolate, no te toma 5 tazas de chocolate seguida. El entretenimiento no tiene por qué semanal, y falta ese entretenimiento rador. Un entretenimiento de calidad. Y no puede estar, y sigue estando con el mismo modelo anterior, relegado la cultura a la madrugada. Eso no puede ser. Y la producción interna, hecho por profesionales de la B2B, relegada a la madrugada. Y las producciones externas, la ponemos en horario de audiencia, seguido a lo mejor de aguila roja para casita y la audiencia. Eso no solo puede permitir una televisión pública. Y nosotros estamos criticando ese mal gasto de dinero, esa productora privada, alguna de dudosa calidad, otra tiene calidad, y pueden estar, pero siempre y cuando que toda la plantilla no tuve, y se utilice todos los recursos. Y eso sería, para dejar un poco espacio al debate, un poco el análisis. ¿Por qué el papel de condiciones con el administrador de la B2B no es el único papel común citigato en la distancia solo de las condiciones laborales de los trabajadores de tiempo? Estamos en un medio de servicio público con una encomienda que la tenemos que cumplir y nosotros hacemos que se insinua. Y eso tiene que ver con el mismo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos